El Consejo de Vigo ha procedido a vallar esta zona de la Rúa de Pobladores en las últimas semanas, una zona que se encuentra justo debajo del Paseo de Alfonso XII, donde el mirador lleva clausurado cerrado desde el 2019, es decir, cinco años sin que el ayuntamiento haya acometido a las obras para reforzar su estructura, la de este voladizo desde donde caen cascotes a los coches que aquí aparcaban, porque aquí había unas 20 plazas reservadas a los residentes del casco vello que ahora, como veis, no pueden aparcar y el problema es que no tienen alternativa. Además de su injerencia de urbanismo hemos preguntado cuáles son los plazos, cuál es el plan del ayuntamiento para acometer estas obras y lo han vinculado al desarrollo del ámbito do barrio do cura, que no tiene una fecha de inicio, por lo tanto no sabemos cuántos años más va a estar este mirador cerrado al público y desde el Partido Popular exigimos dos cosas, primero saber cuáles son los plazos, cuáles son los planes del Consejo para recuperar el mirador del Paseo de Alfonso y segundo exigir una alternativa a los vecinos del casco vello, a los residentes del casco vello, que a día de hoy y no saben por tanto por cuánto tiempo no pueden aparcar aquí.